Hola hola, te saluda Lourdes de Creaciones Lubella. Vean qué bonito mini chal o cuello tengo aquí, con unas barbas preciosas y un punto poco común. Hoy vamos a aprender a hacer este proyecto que es muy fácil de hacer. Te sugiero que veas todo el tutorial antes de que lo empieces. Te voy a dar la lista de materiales. Bien, yo voy a usar este estambre, sí, es delgadito, es muy suavecito. Aquí el fabricante nos recomienda un gancho del 3,5 o agujas del 2,5 o 3, ¿ok? Yo voy a usar un gancho del 3,5. Tijeras, un separador y aguja estambrera, que por acá está, ¿ok? Vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer nuestro nudo de inicio, ¿ok? Este punto se llama bloque y va en múltiplos de 3 más los 2 de orilla, ¿ok? Entonces yo voy a tejer 36 cadenas más 2 que serían 38 puntos, ¿ok? Bien, ya tengo tejidas las 38 cadenas y aquí subimos con 3 cadenitas, 1, 2, 3, tomamos lazada y bajamos en la cuarta, 1, 2, 3, 4 y ahí encajamos para hacer vareta, ¿ok? Vean, aquí la que sigue. Toda esta primera vuelta va a ser de varetas. Vamos a terminarla y ahorita te veo. Bien, ya tejí puntos altos, vean qué bonito quedó de este lado, ¿sí? Entonces aquí nos debieron de quedar 38, los 36 más los 2 de borde. Vamos a voltear, subimos con un punto, una cadena y aquí mismo en este de borde encajamos con punto bajo, ¿sí? Ahí fue. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y nos pasamos, este ya no lo tomamos en cuenta, que fue el de borde, tomamos 1, 2, 3, en este de aquí introducimos en el centro de las cadenas y hacemos un punto bajo, ¿sí? Nuevamente, 1, 2, 3, introducimos 1, 2, 3, aquí en el tercero, nuevamente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, así nos vamos a ir por toda la hilera. Listo, estoy llegando a mi último 3 puntos de separación, aquí están, 3, encajamos y sacamos con punto bajo, ¿bien? Así nos debió de quedar, ahora damos vuelta, subimos, 1, 2, 3 y vamos a encajar aquí, ¿sí? Este es el punto de orilla, ¿ok? Ese no se va a contar, entonces vamos a encajar, 3 aquí, después nos pasamos aquí en el otro orificio y volvemos a hacer 3 varetas. Este es un punto muy bonito, muy, muy fácil, pero queda muy, muy bonito. ¿Ven? Así nos vamos a ir hasta el final. Bien, ya estoy llegando al borde, miren, de aquí en este arquito tejí las 3 varetas y luego la última se teje aquí en el punto de borde que hicimos punto bajo anteriormente, ¿recuerdan? Aquí lo vamos a tejer, la última vareta. Subimos con 1 y aquí, este es el punto de borde, vamos a tejer punto bajo, ¿bien? Y nuevamente hacemos 3 cadenas, 3 y pasamos estas 3 y encajamos aquí. Nuevamente, 1, 2, 3 y aquí ya te lo indica. 1, 2, 3 y ya te lo indica aquí. Bien, así nos vamos a ir. De estas 2 vueltas consta todo nuestro proyecto, ¿sí? Hasta el largo que lo necesites. Ahorita que yo le lleve aventajado un poco, te lo muestro, ¿sí? Miren, así me quedó, ya ni les enseñé la mitad del proyecto, me fui tejiéndolo, pero son nada más consta de esas 2 vueltas. Aquí de largo yo tejí 90 centímetros con un total de 51 vueltas de varetas y 51 vueltas de las casitas, ¿ok? En total fueron 102 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer, poner nuestra labor por el derecho y vamos a coser de aquí a aquí, ¿ok? Para que deforme a nuestro cuello, ¿ok? Entonces vamos a tomar nuestra aguja estambrera y vamos a empezar a coser de aquí, de esta parte hasta acá, ¿sí? Como tú sepas, yo lo voy a hacer así de la siguiente manera. Ya saben que siempre me gusta hacer un remate aquí para que no se vaya a soltar, ¿ok? Yo lo voy a coser así, uno aquí y la otra cadena aquí. La que sigue aquí y la que sigue acá, tomando las dos. Sí, así me voy a ir hasta el final. Bien, vean, ya cosimos toda esta parte. Al ratito vamos a perder los hilos. Ahora lo que vamos a hacer es acomodarlo como lo vayamos a usar, ¿sí? Este pico en el mero centro, que esté muy acorde al centro. Y vamos a poner aquí un segurito. Vean, aquí. Unos tres puntitos aquí hacia atrás. Ahí vamos a poner un segurito porque ahí vamos a empezar a poner barbitas, ¿sí? Y de este lado igual. Vamos a hacerlo. Ok, ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Bien, ahora vamos a poner las barbitas. Vamos a colocar esto así para empezar a tejer del derecho, ¿ok? Por el lado del derecho. Vamos a ocupar una regla. Y con nuestro hilo vamos a dejar aquí un pedacito. Y aquí, donde dejamos nuestro segurito, vamos a introducir. Y vamos a hacer esto. Aquí un rematito, que es una cadena. Jalamos. Y la regla es para medir. Aquí del cero al veinte. Yo voy a estar dejando veinte centímetros de largo porque luego se dobla y quedan de diez. Y con mi dedo se me hace más fácil este, envolver esto, las barbitas. Hay quienes lo hacen con la aguja y está perfecto. Pero a mí se me hace más fácil así. Y luego ya aquí al final nada más les das unos cuantos para que quede todo parejito. Y nos regresamos ahí mismo, donde sacamos y sacamos con punto bajo. Así de esta manera. Vean. Y se acomoda. De esa manera. Y así es como nos queda la barbita. Siguiente punto, hacemos un punto bajo. Y siguiente aquí, punto bajo, pero hacemos barbita. Va a ser un punto bajo y en el siguiente punto bajo se hace la barbita. Se mide. Se vuelve a hacer lo mismo. Se vuelve a traer y se introduce ahí en ese lugar. Se vuelve a traer y se acomoda. Ok. Vean. Esta es nuestra segunda barbita. Siguiente punto bajo. Normal. Siguiente punto bajo. Y otra barba. Ahí está. Aquí lo tensé un poquito, así es que lo suelto. Y así vamos a estar haciendo las barbitas hasta que lleguemos hasta el otro extremo donde pusimos nuestro seguro. Gracias. ¡Gracias,íme! ¡Smity! Americans Amazon. ¡Siguiente punto bajo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Siguiente punto bajo. ¡Á, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! listo terminé de hacer las barbitas y vean qué bonitas quedan si es una manera diferente si tú la quieres hacer más seguiditas perfecto ahorita lo que vamos a hacer es perder las hebras y te lo presento terminado bien y así es como nos queda vean se puede usar así o así normal y queda precioso y fácil de hacer espero que este tutorial te haya gustado que te suscribas que me dejes tu like tus comentarios y nos vemos pronto en otro vídeo bye